Amigos de la cero punto MX, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la vuelta a Veracruz en un teclazo, les voy a platicar acerca del destino del sol azteca en el estado de Veracruz. Si bien la semana pasada uno de los perredistas con más reflectores, Manuel Bernal Rivera echó el primer puñado de tierra sobre el ataúd del PRD. Lo cierto es que a unos días de que acabe la gestión de Jesús Velásquez, será un consejo integrado por cinco tribus del PRD quienes tomen el mando de la dirigencia estatal hasta no definir qué sucederá con ese partido. Y es que está quebrado, como lo hemos comentado, tiene más de dos años que no se entregan cuentas al interior del sol azteca, por lo que muchos se preguntan dónde están las prerrogativas, sobre todo cuando no se les dio prácticamente dinero a los candidatos, ni tampoco se han pagado las multas impuestas. Y Jesús Velásquez, calladito, lo mismo que los antecesores en la dirigencia de ese partido. Por ello, habrá que ver qué es lo que van a decidir en este consejo que está formado por cada una de las corrientes del PRD, algunas de ellas confrontadas y las más insistentes en que se entreguen cuentas claras y se barra para atrás hasta que no quede saneado el sol azteca y pueda entonces descansar en paz o seguir su camino. De esto y más le voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.